Preparar una palabra de agradecimiento me resultó una tarea inmensamente difícil. Porque es tanta la gente a la que le debo tantas cosas, que es inimaginable. Y se me ocurrió que podía empezar al revés, podía empezar agradecido por el final. Por eso bueno, le agradezco primero al Santo Padre Francisco, que me eligió para desempeñar este ministerio, que me consideró digno. Incorporarme al Colegio de los Apóstoles, y a quien espero ser plenamente fiel. El Magisterio del Padre Francisco, en estos años de mi vida sacerdotal, desde el 2003 hasta ahora, ha sido por un lado muy luminoso, pero por otro lado también frecundamente desconcertante. Porque tocó aspectos y temas que me desestabilizaron mucho. Y para bien, ciertas estructuras no evangélicas, que tenía en mi corazón, en mi vida, y no evangelizadas. Y que no sospeché que estaban ahí, que leyéndolo, que escuchándolo, que viendo sus gestos. Bueno, para mí la verdad que fue muy lindo todo eso. Así que espero, a partir de ahora, como mismo, estar cada vez más encomendado por su pensamiento. Pero como les decía recién, el Papa es como el último en la voz, por eso yo arrancó por el final. Como que sea importante el Papa, por favor, no arrancamos mal. Sino porque, digamos, como el último en la voz, de una enorme cadena, una larguísima cadena que, bueno, que arranca, que temprano en mi vida. Y que también, no solamente me iba a familiar, sino en la vida de la iglesia. Hay algunas personas las conozco, de las que están acá, o de las que no pudieron venir. Y otras no, pero sé que estuvieron rezando todo este tiempo por mí. Bueno, primero, obviamente, mi familia. Tuvo inmensamente mucho que ver con esto. Y también, misteriosamente, los que por ahí me conocen, no conocen, saben. Mi viejo y mi abuelo que están en el cielo. Mi mamá, mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos, las primas, los tíos. Mis amigos, de Inquebrantar la Fidelidad. Tendrían que hablar ellos, digamos, de todas las enseñanzas, de todas las correcciones, de los abrazos, bueno, las escuchas, las charlas. Mi maestro, docente, mi catequita que anda por ahí. Formadores del seminario, mis obispos, mis párrocos, de los cuales hay un obispo en el cielo. Mis hermanos sacerdotes, a quienes amo con todo mi corazón. Los compañeros de mi diócesis, los que fue al profesor de otra diócesis. Mis compañeros del seminario. Algunos no llegaron a ese sedote, pero también me dejaron un montón. Las comunidades que me vieron crecer, que me aguantaron los defectos, que me cojaron a trabajar. Mis compañeros, mis compañeros y colegas de Morales. Es tanta gente, tanta, tanta gente que, bueno, no podría nombrarlos a todos. Hace mucho que venía experimentando como el realismo prácticamente material de esta presencia. Y de las palabras de Jesús, ahí en el Evangelio, que dice, al que deja madre, padre, hijo, casa, campo, por mí, por la buena noticia, le voy a dar el ciento por uno en todo eso. Y es así. La verdad que es así. Mi vida, el afecto se multiplicó enormemente a partir de mi decisión y de la sesión de la Iglesia del Señor de ser sacerdote. Realmente esto que decía el Papa Benedicto, que Dios no te quita nada y que te lo da todo, lo voy experimentando cada vez más. Cuando me senté a hacer la lista de invitados, dije, unos 15 minutos, dije, ya está, no lo hago más. No lo hago porque era imposible. En este último tiempo, desde que el Papa me nombró y que se hizo público ese enumeramiento, me conmovió muchísimo. Es como la Iglesia de Santa Fe, como decíamos, el señor Sergio Maciel, se movilizó otra vez de las celebraciones eucarísticas, de las cadenas de oración, de los sacrificios, los ayunos, los rosarios, las publicaciones ahí en las redes. Y yo no tengo redes, pero es impresionante lo que todos ustedes rezaron por él. Lo sentí tan cerca durante todo este tiempo, que veía algo, ponía en la parroquia donde estaba, aparecía, ¿no?, alguna cuestión en lo que puede pasar, pero soy consciente o no, tal vez no soy tan consciente de todo ese amor que me brindaron de todo ese tiempo. Personas que me escribieron, que me querían conocer, comunidades que me invitaron a visitarnos, yo siguiendo, siendo párroco y ya no pedían que vaya, que lo visite, que tome unas confirmaciones. Fue un poco abrumador también. Desconocidos que se hicieron cercanos, son por buen samaritano. Ahí hay un entramado de fe, de amor, una serie de vínculos invisibles, imperceptibles a los ojos humanos, o a la lente de los medios de comunicación, que tiene un poder y una presencia inconfensurables. Y que brota en estos momentos. A veces nos sentimos solos, en nuestra vida de fe, arreglando el dulce de leche. Pero que en estos momentos nos damos cuenta de que somos un montón y que nos tenemos los unos a los otros. Me hicieron palpar, casi de manera física, esa presencia invisible que todo lo abraza y todo lo penetra. Es la vida de la Santísima Trinidad en la Iglesia. Comunidad animada por el Espíritu, la Esposa de Cristo, la Hija del Padre. La Santa Trinidad, como un mundo de personas, el Dios que nos vino a traer a Jesucristo. Bueno, en última instancia, tal vez, no, obviamente que es más importante, y se lo agradezco a Él o a ellos, a esta comunidad de personas que en este tiempo vi reflejado en ustedes. Bueno, todo eso es una chispa de ese Dios a quien agradezco enormemente, tantos regalos, tantos dones, que me ha dado durante toda la vida, y los santos, los que ya me acompañan en el cielo, algunos canonizados, otros no, que fueron viejistas de la parroquia, ministros que han rezado por mí, que han entregado la vida, a quienes le hice el responso, que fui en el último, le di los últimos acabetes a esa gente. Siento que está acá, y siento que intercedió por mí en todo este momento, así que bueno, todos ellos, muchas gracias.